Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo pulgar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no lloraré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Un grito a mí, un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Si alguna vez la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré la gata bajo la lluvia Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no lloraré por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré suerte Lloverá y ya no seré tuya Están tú horas, la vida es así Y ya no seré tuYA Están tú